Los tiempos que corren se constituyen en un contexto doblemente propicio para el desarrollo de prácticas y proyectos educativos mancomunados y abiertos. Por un lado, en un contexto más amplio, la ubicuidad tecnológica y el mobile learning han traído aparejada una resignificación del trabajo colaborativo y de los procesos de andamiaje en el aprendizaje. Principalmente, se observa un resurgimiento en la importancia de perspectivas socioculturales que caracterizan al aprendizaje como una actividad eminentemente social en la que miembros de una comunidad de práctica desempeñan roles activos que conllevan el intercambio de experiencias y la interacción con los demás miembros. Por otro lado, la universidad como institución comprometida con el entorno digital general, con el contexto social en el que se encuentra inmersa y con su respectivo acervo cultural se consolida como un ámbito que favorece el trabajo extensionista y procura proveer espacios de capacitación superadores de los meramente académicos y formales. En esta nueva instancia de apertura de la universidad hacia la comunidad surge en la Universidad Nacional de Córdoba el Programa de Compromiso Social Estudiantil que tiene como objetivo principal involucrar a los alumnos de grado en tareas, actividades o proyectos de extensión universitaria que permitan el desarrollo de acciones socialmente relevantes a partir del diálogo entre la universidad pública y otros actores sociales. El compromiso social estudiantil constituye un espacio de convergencia de saberes, actores y oficios particularmente proclive y afín al desarrollo del aprendizaje como práctica social. El proyecto de Compromiso Social Estudiantil Objeto del Presente Trabajo titulado Nacimiento de Autores Noveles y Radicado en la Facultad de Lenguas se erige como un contexto que fomenta la intersección y el trabajo colaborativo con instancias de andamiaje que involucra a escritores, lingüistas, profesores de lengua extranjera y productores musicales y de audio profesionales en prácticas conjuntas con escritores emergentes, alumnos de las carreras de profesorado y traductorado de inglés de la Facultad de Lenguas y alumnos de grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Los tres objetivos generales del proyecto Autores Noveles son propiciar un espacio de andamiaje y mentoreo y de adquisición de habilidades relacionadas con la literatura, la lingüística y las artes, útiles adolescentes y jóvenes adultos voluntarios de la Asociación Civil CREER. El proyecto Autores Noveles surge desde la premisa que la escritura creativa se constituye en un espacio de valor como ejercicio de autorreflexión y de regulación emocional efectivo, particularmente en el caso de adolescentes y adultos jóvenes. En este sentido, los principales destinatarios son los alumnos que concurren a la Escuela Secundaria Santo Tomás de Aquino, en Córdoba Capital. En la primera etapa del proyecto, los alumnos participan en talleres de escritura creativa en la misma institución. Luego, y ya con el apoyo de los voluntarios de la Asociación Civil CREER, de los agentes universitarios y de los escritores profesionales y productores artísticos, se llevan a cabo reuniones de lectura y edición conjunta de las obras originales. Algunas obras y fragmentos seleccionados se traducen de manera colaborativa y con la supervisión de los docentes a la lengua extranjera. Y finalmente, las obras se musicalizan y se graban las voces en las dos lenguas, que luego le darán vida a los audiolibros y a la multimedia interactiva. En los diferentes momentos de trabajo creativo mancomunado, se destacan las instancias de andamiaje y trabajo colaborativo entre lingüistas y artistas expertos y aprendices, atendiendo a una perspectiva sociocultural del aprendizaje. Los recursos multimedia tienen una base y un diseño distinto a otro tipo de recursos, ya que relacionan e integran sonido, imagen, video, texto y elementos telemáticos en los recursos educativos, y así maximizan la conectividad e interactividad. Esto es interesante para trabajar el material creativo de escritura y conectarlo de alguna manera con los demás medios de comunicación. Pero, siempre intentando hacer prevalecer la idea comunicativa primera o primigenia de los escritores. Desde la antigüedad se ha hablado e intentado explicar la conexión entre varias artes. Por ejemplo, en la famosa poética de Aristóteles, las conexiones entre poesía y música son variadas. Actualmente, trabajos como el de la investigadora Diana Omigi nos regalan sus conclusiones, demostraciones científicas relacionadas a la neurología psicológica que destacan y ponderan una identificación del receptor con diferentes aspectos según el material multimedial recibido. Si este material fuera un texto, el receptor tiende a identificarse o no con los personajes o conceptos plasmados en el texto. En el caso de la música, el receptor tiende a identificarse con el intérprete musical, transfiriéndole a éste las propiedades emocionales radicadas en la música escuchada. Cuando hablamos de la locución vocal, el receptor se posiciona en un lugar de identificación, o no, con el tono de voz o carácter interpretativo de la locución. Por último, una imagen posee mayor profundidad y definición para la evocación de ideas y por esto la recepción tiende a una identificación de muchas diferentes maneras según los objetos enfocados. Teniendo en cuenta cómo el receptor se identifica según cada uno de los medios recibidos, llevamos adelante nuestro proyecto con el siguiente sentido. En primer lugar, los escritores son acompañados por educadores y por grupos de pares en su proceso creativo de escritura en pos de plasmar su idea. Luego, alumnos universitarios en docencia y traducción de idiomas, con andamiaje docente propicio, toman este material para posibles correcciones ortográficas, gramaticales y o estilísticas, y luego lo traducen al inglés. Y son estos mismos correctores y traductores quienes tienen la tarea de grabar las voces en locución, intentando lograr un carácter vocal acorde a la idea del texto. Finalmente, profesionales y docentes del campo de la composición y producción musical y gráfica crean música e imagen acorde a la idea primigenia. Pero el proyecto no puede organizarse rígidamente ya que es en sí un proceso de aprendizaje colaborativo con necesidades puestas en varios procesos de acompañamiento. Por lo tanto, en la mitad de los casos se adelanta la producción musical y gráfica por parte de los docentes y profesionales para así poder inducir en los alumnos locutores una propicia y natural caracterización de la voz en las grabaciones. Este proceso ha traído aparejado grandes satisfacciones propias del descubrimiento de capacidades ocultas, principalmente desde la interacción con otros creadores y pares. Podemos agregar que, finalizada la producción de todo el material de la obra basado en una misma idea, son los mismos creadores del texto y de las voces quienes se convierten en receptores escritores y receptores locutores, y nuevamente retroalimentan el proceso con mayor seguridad, resultante esta de sus construcciones educativas. Esta retroalimentación es de por sí una instancia que evidencia evaluaciones positivas. Las producciones desarrolladas en formato de multimedia interactiva constituyen, en el marco del proyecto Autores Noveles, un ejemplo de un recurso educativo abierto, ya que son liberadas con una licencia de Creative Commons que permite su reutilización y remixado. Las estructuras alternativas del multimedia, además, permiten el acceso a la información desde la ruta tradicional o a partir de múltiples recorridos alternativos, y todas las posibilidades son igualmente válidas. Esto le confiere a las obras artísticas producidas una apertura en las posibilidades de experimentación y acceso a las mismas. La no linealidad y posibilidades de apertura y remixado de los materiales resultantes los erigen como recursos abiertos de calidad. Estas obras integrales disponibles online poseen un alto potencial de portabilidad de acceso y logran grandes posibilidades de alcance y difusión dadas sus características digitales. Como conclusión general, podemos afirmar que Autores Noveles se erige como un contexto donde convergen de modo colaborativo la expresión literaria, gráfica, musical y vocal en instancias de aprendizaje con andamiaje. Y a la vez, el proyecto resulta un semillero de producciones artísticas integrales a partir de la escritura creativa, susceptibles a su difusión, apertura y uso educativo.